Buenos días, pues ya lo tengo todo preparado para salir, solo nos falta desayunar y enseguida nos marchamos. Vamos a empezar el día con un buen desayuno. Ya lo tenemos todo preparado y vamos saliendo rumbo a los lagos de Sanabria. Aquí está mi carro, hasta arriba. Pues ya vamos de camino y se me ha olvidado comentaros de salir de casa que para mí esto de viajar no es nada fácil desde que tengo la enfermedad. Me supone un poquito de estrés y de ansiedad, cosa que a mí que nuestra enfermedad no nos beneficia. Me causa esto porque tengo mis propios miedos. Me da miedo el tema del trayecto, las paradas, aunque llevo la mascarilla, pero a veces resulta un poco difícil. Me da miedo a los sitios a los que voy y dónde voy a dormir. Esta vez vamos a un camping, o sea que la cosa es un poco más tranquila, pero aún así siempre tengo ese pensamiento de me podré quedar, no me podré quedar y como este viaje es bastante largo pues me hace puesto un poquito más de estrés. Pero bueno, el miedo se pasa pasando ese miedo y es lo que yo hago. Lo más importante es no quedarse paralizado ni quedarse encerrado en casa. Si tengo que volver, vuelvo, pero yo lo intento. Paramos en sitios en los que vemos que no hay mucha gente para que yo el rato que entro me exponga lo menos posible. Hemos parado en un área recreativa. Aquí está la comida, un poquito de ensalada, un poquito de tortilla, el pan para el marido que no quiere salir ni que lo nombre. Y bueno, pues a comer, que hay mucha hambre. Ya hemos llegado al camping, el Fulgoso, y vamos a ver cómo es el sitio. Marido se está registrando y ahora vemos cómo es. Hemos dado una vuelta por todo el camping y hay poquita gente, pero hemos decidido que el sitio que mejor nos viene es este, este de aquí atrás. Bueno chicos, pues cosas que pasan con ir con una persona con SQM. Hay cuatro personas en el camping, pero me llega olor a algo. Y cuando ya estábamos poniendo la tienda, pues ahora estoy volviendo a cargar el coche. Seguramente puedo, con el foco en la mano. Y vamos a cambiar de sitio. Por ahí arriba, que parece ser que hay menos olor. Pues la cosa no está saliendo muy bien. Ya hemos desmontado dos veces. Vamos por el tercer intento. Yo me he puesto mal, me duele mucho la cabeza, me he mareado y estoy como un poco aturdido. No estoy en la mejor situación para grabar, pero esta es la realidad de este canal. Y el objetivo es ver cómo es la vida de una persona con SQM y dar a enseñar la enfermedad. Y la enfermedad lo que hace es limitarnos. Y ahora mismo, pues yo he salido a otro sitio. Y es lo que tengo. Hemos decidido cambiar a otro sitio. Vamos, estamos montando ahora aquí. Y vamos a ver, de momento no noto nada, excepto el malestar que ya tengo. Y bueno, pues vamos a ver qué pasa. Por fin tenemos montada nuestra tienda. Y aquí está mi ducha así. Porque claro, yo voy de camping, pero yo no puedo usar los aseos públicos. Entonces me compré esta tienda que me sirve de ducha y de baño. Buenos días. Ya hemos amanecido y anoche no grabé porque no me encontraba muy bien y ya no tuve muchas ganas de grabar. Esta mañana de momento ya amanezco bien. Un poquito más cansada de lo normal, pero bien. Pues aquí estoy en mi salvo con mi nueva almohada de Darth Vader. Bueno, pues vamos a empezar el día y luego os cuento. Nos vamos de ruta. Vamos a ver la laguna de los peces. Vamos a empezar a caminar. Empieza a llegar gente por detrás. Así que me pongo en marcha. Y os voy enseñando lo que vayamos viendo interesante. La vuelta al camping y ahora vamos a tomarnos un café. Aquí tenemos puesta la cafetera y la hacemos con leche de coco. Esta leche es sin azúcar. Bueno, pues aquí estoy tomando mi café y os voy a mostrar lo que me traigo de dulce cuando me vengo de acampada. Imprescindible para mí mis trufas. Son trufas de cacao que os enseñaré cómo se hace la receta. Son con... ¡Ah! ¡Sorpresa! Para otro vídeo. Y estas son galletas que son de plátano y coco rallado. Que en próximos vídeos pues también os enseñaré cómo se hacen. Pero esta sí os digo los ingredientes. Solo son esos dos ingredientes. Aquí me quedo tomando mi café y una galletita que me voy a comer. Bueno, vamos a bajar al lago y os lo enseño. Si no me caigo viendo la cámara. Voy a bajar por lo más difícil. ¿Por qué? Porque yo soy así. Y os voy a enseñar las vistas del lago. No me puedo acercar mucho donde está la gente porque me llegan olores de gente. Entonces voy a probar por aquí para que lo veáis. Aquí no llega el aire. Y así se ve el lago. Vamos a investigar un poquito por aquí. Os lo enseño. ¡Uh! Un salto. Y vamos a probar por aquí. Y hay mucha vegetación. Y no sé si quieres salir o no quieres salir. Quiero salir o no quieres salir. Pues me giro para el otro lado. Y para que veáis. Esto está así. Un bosque de roble. Nos vamos del lago porque... Visto uno, visto todo. Esa es mi frase. Visto uno, visto todo. Total. Un lago. Yo me tengo que ir porque hay gente y hace un poquito de aire. Pasa gente. ¿Y yo qué hago? Aguantar el tiro. Hemos regresado en nuestro paseo y ahora estoy preparando el tema de la ducha. Como veis tengo una piscina detrás de bebé. Este es el suelo que utilizo para recoger el agua de mi ducha. Con un inflador. Y ahora os muestro cuando lo tenga todo terminado. Están pasando cosas que normalmente no nos pasan. Así que estoy documentando un viaje increíble. Hay gente al lado que pensábamos que íbamos a estar solos. Pues no. No estábamos solos. Se nos hemos puesto justo al lado. Y entonces ahora ¿qué estamos haciendo? Pues desmontando otra vez todo y trasladar la tienda. Porque no puedo estar donde está esa gente. Así que a desmontar otra vez. Ya tenemos casi todo trasladado. El doble techo de la tienda ya lo tenemos clavado otra vez. Y ahora tenemos que meter la tienda. Pues cuando ha venido esta gente lo que iba a hacer era ducharme y tengo que posponer todo. Os enseño el suelo de la ducha. Está inflado. Mi marido ha ido a llenar la ducha con agua caliente para ducharme. Cuando la traiga os enseño cómo es la ducha y veis cómo lo monto todo. ¿Veis? Está en mi ducha. Sale. Así. Pues os voy a enseñar cómo queda mi ducha. Aquí veis el pie y lo que veis aquí es ya la ducha. Pues yo ya me pongo de pie y me ducho. Aquí dentro tengo el gel y el champú. Y bueno ahora mismo no me puedo levantar porque estoy justo en la puerta. Pero aquí entro perfectamente y es cómodo. No paso frío ni nada. Buenos días. Aquí estamos preparando el desayuno para empezar el día con energía. Un poquito de café para el marido. Yo tengo mi infusión que está por ahí ya hecha. Y bueno, vamos a ver que no te para el día. Vamos. Ahora vamos con el aso personal de las mañanas. Pues con un vaso, el cepillo de dientes ya con la pasta de dientes. Y utilizo mi ducha. Lleno mi vaso. Pues ya solo queda lavarnos los dientes. Y me he dejado la toalla ahí atrás. Así que voy a secármela. Que hace mucho frío. Pues puedo venir de camping pero no puedo utilizar los aseos públicos. Entonces pues hay que apañarse cada uno como mejor pueda. Yo la verdad es que no tengo problema de lavarme que me estén viendo o no me estén viendo. Yo de todas esas cosas no hago caso. Bueno, estamos en Sotillo. Y vamos a hacer una pequeña ruta. Que se supone que vamos a ver una cascada. Vamos por el camino hacia la cascada y hemos encontrado este paraje. Hay unas mesas ahí para almorzar. Un paisaje muy, muy chulo. ¿Veis? Pues ahora seguimos el camino. Y aquí abajo se ve el río, el riachuelo que pasa. No sé si lo podéis ver. Ahí. Bueno, pues seguimos el camino. Y cuando vea cosas que a mí me gustan mucho, os las voy mostrando. Como se oyen las vacas. Aquí pasa un hombre con un caballo. No sé si querrá salir, pero bueno, va a salir seguro. Este hombre con un caballo nos estaba diciendo que tardamos una hora y media más o menos en llegar a la cascada. Pues eso, tenemos hora y media para ida y hora y media para vuelta. Y ya está. Hemos hecho una subida importante. Y yo creo que nos queda como la mitad del camino, más o menos. Hemos llegado a una roca que está aquí, un saliente. Y se ven todas las vistas. Y aquí es cuando yo me siento sana. Me siento una persona normal y en la que no tengo síntomas. Me siento como libre. Como era mi vida antes de tener la enfermedad. Los mejores sitios donde puedo estar. Hemos llegado a la cascada. El sitio está súper chulo. Tiene un pequeño percance. Había una chica con mucho perfume. Menos más que ya se ha ido. Me ha fluido un poco la cabeza. Y no me atrevo a llegar hasta el final del todo de la cascada. Porque está muy resbaladizo y yo ahora mismo la cabeza no la tengo muy bien. Así que me quedo aquí y a tomar un poco de aire limpio. Hemos encontrado un sitio para comer que es un mesón. Estamos aquí en una terraza. Y yo pues como siempre carne a la plancha y poca cosa más. Ahora el postre me lo salto. Siempre llevo en el coche un poquito de fruta. Porque como no tomo nada de azúcar pues no puedo tomar nada fuera. Y bueno pues estamos aquí. Siempre fuera porque dentro con los perfumes y todo lo que lleva la gente pues no puedo estar. Pero aquí nos apañamos. Bueno ahora vamos a entrar en una tienda en la que venden souvenirs. Y vamos a ver si vemos algo. Yo a veces me quedo fuera. Otras veces pues me pongo la mascarilla y entro. Así que voy a ver si me compro algo. Bueno pues estamos paseando por la iglesia. La muralla del castillo que está por aquí. El marido que ha salido sin querer salir. Todas esas cosas. Lo tapo. No te muevas. Cosí no sales. Bueno pues vamos a dar un paseo por aquí. Y aunque parezca raro estoy haciendo un poco de turismo. Si hay gente pues me paro, me pongo mi mascarilla y sigo. Bueno, eso de que me paro tengo que hacerlo muy corriendo. Suelto el móvil, suelto cualquier cosa. Porque si no me quedo así un poco... Ahí tenemos el castillo. Vamos a dar un paseo por aquí a ver que nos encontramos. Porque por allí había gente. Y entonces yo me voy por aquí que no hay nadie. Al final es buscarse un poco el sistema de como hacer las cosas. Sabiendo que hay muchas que no puedo hacer. Hay que esforzarse un poquito. Y eso es lo que hago yo. Todas estas cosas es importante deciros que esto es lo que yo hago. Lo que a mi me sirve. Yo no tengo la verdad absoluta. Ni pretendo tenerla. Yo simplemente cuento mi experiencia. Es que justo cuando estaba grabando han pasado un grupo de moteros. Aquí paseando por el lado del castillo. Y entonces no se escuchaba. Lo que estaba diciendo es que yo os muestro mi manera de llevarlo o de hacerlo. Si os sirve la podéis utilizar. Si no, podéis coger lo que a vosotros venga bien. Esto es cuestión de probar. A cada uno nos sirve una cosa. Y como he dicho antes, yo no tengo la verdad absoluta. Y estoy diciendo que hay que hacerlo como yo lo hago. Simplemente muestro mi vida. Bueno, pues aquí ya empieza a haber gente. Así que me muevo rápida. Nos vemos dentro de un rato. Ya estamos en el camping. Hace un rato hemos llegado. Y bueno, ya una duchita. Y ahora estar tranquilos porque estamos reventados. Y enseguida hacemos la cena y a dormir. Que mañana hay que madrugar mucho. Ya hemos empezado a recoger. Se nos está haciendo un poquitín tarde. Sé que me he dejado muchas cosas en el tintero por enseñaros. Pero más o menos quería mostraros un poquito de lo que sucede cuando salgo. Y aunque este viaje justamente ha sido mucho más movido que otros que he hecho. Pero bueno, es mi realidad y es lo que vivimos con la enfermedad. También comentaros que hay muchas cosas de las que os he mostrado. Que antes de poder utilizarlas ha tenido que pasar bastante tiempo. Por ejemplo, el suelo de la ducha no fue comprarlo y directamente poderlo usar. Ha tenido que estar mucho tiempo en el patio de casa para que se airease y perdiese olor. Y limpiarlo con vinagre que es una de las cosas que utilizo para quitarle olor a las cosas. Bueno, pues vamos a terminar de recoger y ya nos marchamos. Pues ya hemos llegado a casa y ahora solo nos falta recoger todo el material que tenemos por aquí tirado en medio. Ahí lo veis. Quería comentaros respecto al vídeo que ha sido un fallo tremendo. Fue que me olvidé el micrófono en casa y he estado grabando sin micrófono y no sé realmente cómo quedará el sonido. Pero bueno, ya me hacía ilusión que vieseis cómo es mi vida con la SQM y cómo es cuando yo salgo. Así que mejor que esta vez que ha sido caótico no va a salir de ninguna para mostraros realmente qué es lo que nos pasa. Bueno, pues ya hasta aquí yo me despido, espero que os haya gustado. Si es así le podéis dar a like, os podéis suscribir, como vosotros queráis. Nos vemos dos semanas y espero que os paséis muy bien. Besitos.